¡Nombre! Marito Bar. Marito Bar, ¿en dónde estamos? En las parcelas de Odo del Socorro, parroquia Miguel Peña, pertenezco al Consejo Comunal Atanasio Giraldo. La problemática aquí es que, como pueden ver, aquí se está esperando respuesta de todas las instituciones del gobierno. Vete, acompáñame hacia acá. Háblame con propiedad, ¿cómo se llegó a ocupar este espacio de tierra que estamos ahorita evidenciando acá? Porque veo características aquí de sus ranchitos, ranchitos. Señora, ¿nombre? Marito Bar. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo así? Tres años. Tres años. ¿Y cómo llegaste tú aquí? Muy bien. ¿Podemos conocer tu hogar? Sí. Vamos a conocer tu hogar. ¡Eh, bachamos! Aquí estamos, este es tu hogar. ¿Este perro no muerde? No. Vamos para dentro, entonces. El perrito para que no muera. Porque vamos a entrar ahorita en tu calle, en tu casa. ¡Vare de lata! Entramos a tu hogar. Este es tu hogar. Aquí estamos en tu hogar. Este es tu cama. Este es tu cuarto. Este es tu cuarto. Aquí está tu cuarto y tu cama. Tu espacio. El ventilador, siempre el ventilador, siempre el ventilador. Los ositos, el cariño, nuestro, siempre el amor. Con los mopets. Aquí tú, donde guardas tú tu ropa. Tus maletines, siempre en la vista. Preparado para salir al estudio, a la formación. Y esta es tu área de tu hogar. Y aquí a la derecha es la cocina. Esta es tu cocina. Aquí tú preparas tu nevera. Tus áreas en donde preparas los alimentos. Y ya tú, lo que esto estufa, preparando un pollito a fuego lento, que va a ser el almuerzo para que esos jóvenes y niños futuros del país, empezando por ti, puedan crecer mejor. ¿No es así, señora? Sí. Amén. ¿Cuál es el nombre suyo? Carmen González. Señora Carmen, acompañe. Vamos a la salida, Carmen. ¿Qué experiencia te reúnen los vecinos tuyos aquí de esta comunidad? Cuéntame. Bueno, que siempre se llenan mucho sus casas, sus ranchitos, sus terrenos. Entonces, figuras, se tienen que salir hacia allá mientras baja el agua. Esa es la realidad. ¿Nombre? Génesis. Génesis. Ya hemos visto una de las casas de ranchitos que hay aquí habitando esta área social. ¿Cuál es el futuro de las familias que pertenecen a este espacio de tierra? Bueno, el futuro sería cuando nos construyeran las casas que faltan. Pero hay algunas que se hicieron. Sí. ¿Y cómo se hicieron? Se hicieron por un beneficio que bajó por la UBCH. ¿Cuántas casas se construyeron? Diez casas. Diez casas. ¿De cuántas casas aspirantes habían para este terreno? ¿De aspirantes? Sí. Hay 23. 23 en general y ya vamos por 10 construidas. Muy bien. ¿Restan? Tres. Trece. Trece viviendas como para la señora. ¿No, hombre? Osmari. ¿No es así? Ajá. Ok, sigue me guiando. Vente, acompáñame ahora hacia la esquina. Porque estamos viendo que esto es un espacio de terreno en donde se han construido unas viviendas de petrocasas, si no me equivoco, ¿no? Pero hace falta el restante, por lo cual le pedimos ayuda al gobierno que por favor nos ayuden, ya que estos niños cuando llueve se mojan, son niños que sufren de asma, tienen problemas respiratorios muchas veces, entonces por favor esperamos respuesta. Eso es en la parroquia Miguel Peña, del municipio Valencia y específicamente parcela de socorro, ¿cierto? Parcela de socorro. Aquí tenemos una vivienda de petrocasas, una vivienda de petrocasas, que son las características de petrocasas, una vivienda de paredes plásticos reforzados con concreto. ¿No es así, señora? ¿Cómo está usted con su vivienda? ¿Satisfecha? Bien, gracias. Amén, Dios y gloria. ¿Podemos conocerla? Bien. Por favor, gracias. Vamos a entrar en una petrocasas. Cae una chorrera de agua por todo el techo. No sé por qué cae agua, porque la caída se ve bien. Si cae agua, ¿por qué algo está fallando? Igualmente está en mi consultorio, si pudieras pasar para mi consultorio para que lo vieras. Porque tú eres... Enfermera. Enfermera. ¿Y cómo estás trabajando? Con las uñas. ¿Por qué? Porque no hay inyectadora. El problema y la necesidad. Caminando con Carlos. Visitando a tu comunidad. Caminando con Carlos Lozano. ¡Inspírate! Caminando con Carlos Lozano. ¡Más nada!